Silpa es una compañía que desarrolla soluciones tecnológicas en la nube con la misión de hacer la vida de las personas más sencilla, explotando la conectividad y la diversidad de dispositivos. Tras conocer el programa Bispark Plus de Microsoft, encontraron el respaldo necesario para darle forma a la empresa y ponerse en marcha sumando perfiles técnicos y de negocios en el equipo de management. José Santacruz, CEO de Silpa, nos visita hoy desde Quito para contarnos todos los detalles de esta iniciativa. Bienvenido en boda. Hola María Antonieta, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Cuál es el objetivo y la misión de Silpa? Bueno, Silpa tiene como objetivo principal hacer la vida de las personas más sencilla a través de diferentes sistemas de software. Ok, y luego de que usted decide realizar este lanzamiento, ¿cómo usted definiría el valor agregado que ustedes tienen? Nuestro valor agregado es que en cada producto, en lugar de buscar cantidad, buscamos calidad, tratando de generar una experiencia hacia el usuario final para que sienta que el uso de nuestros sistemas es natural y no sienta que está aprendiendo de manera forzada a utilizar algo nuevo. ¿De qué manera ustedes ayudan a Startups? Buscamos siempre ideas innovadoras, esas ideas que normalmente son calificadas como locas. Nosotros les abrimos las puertas, les ayudamos a hacer un proceso de calificación y en base a eso ayudamos a personas a hacer realidad sus sistemas. El primer proyecto realizado fue un sistema en la nube para la emisión de facturas electrónicas en forma gratuita, el app llamado TINCA. Sí, correcto. Ese es nuestro primer sistema y lo consideramos nuestro aporte a la sociedad. Porque tiene como misión poder hacer que todo el mundo, desde la persona que vende caramelos hasta la empresa gigante, pueda hacer lo que es facturación electrónica. Y bajo el concepto Primera Red Social de la Vida Real lanzaron Friends for Me. ¿Cuál es la mecánica? Bueno, Friends for Me tiene básicamente dos roles, ¿sí? Tiene lo que son anfitriones que ingresan eventos sobre diferentes temáticas y tenemos asistentes que aplican a estos eventos en donde el anfitrión tiene que aceptar esa aplicación, lo cual genera que se reúnan personas con gustos en común y de esa manera generar una amistad, poder generar amigos nuevos de la vida real. ¿Y a qué países se ha extendido esta aplicación? Hoy por hoy estamos presentes en tres ciudades de tres diferentes países. Estamos en Quito, Lima y Bogotá. ¿Y hoy lo lanzan en Guayaquil? Sí, correcto. De manera exclusiva para En Boga, el día de hoy lo vamos a hacer nuestro lanzamiento para lo que es la ciudad de Guayaquil. Así que invito a todos mis amigos guayaquileños a que entren a www.friends4me.me y vivan la experiencia que ofrecen los eventos de Friends for Me. Friends for Me, perfecto. Ya lo saben, amigos televidentes. Y ahora, ¿cuál es el caso de mayor éxito que ustedes han tenido? Al momento, justamente desde esta última aplicación, ha tenido mucho impacto social. Gracias a ella ganamos lo que es el concurso internacional Angel Hack, que es la aceleradora más cotizada a nivel internacional. Y nos ha permitido generar un impacto social en diferentes países, ha tenido muy buena acogida y las personas se han sentido muy confortables de conocer amigos gracias a nosotros. ¿Y estas competencias internacionales que usted menciona, para ustedes, ¿cómo ha sido el desafío? Ha sido un desafío bastante grande, porque a la larga somos un país pequeño acá en Sudamérica y nos hemos enfrentado a grandes potencias, a grandes startups que ya tienen mucha experiencia, pero gracias a nuestra constancia y a bastante sacrificio lo hemos sacado adelante y hemos podido demostrar que en Ecuador se genera software de calidad. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre sus desarrollos? Pueden visitar la página de nuestra empresa, que es www.silpacorp.com. Ahí encuentran toda la información necesaria. Sí, inclusive ahí pueden ustedes aplicar como startup a generar una de sus ideas y nosotros podemos calificarlas y ver si es que la podemos hacer realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y éxitos, que les vaya de maravilla con la empresa, ¿sí? Muchas gracias, chao. Encantada de tenerlo por acá, amigos televidentes pues ya lo saben y los quiero invitar a que visiten nuestra página web.